Me voy a poner la boca 12, 13 Ese no, esto me tiene un brazo Con esto Esta chaveca Vas a ver a los ¿Tú crees que vas a ver ratoncillos? Si Y vas a ver conejos Si Los conejos Tienen así como dos dientes muy grandes que hay Le estabas contando una historia Que digo, lo tengo que grabar ¡Buenos días! Yo aún con el café Y se me va por ahí tirado en el suelo Es que Óscar se va a huir a la granja Y está emocionado, emocionado Y... Espera, vale Le hemos puesto debajo de... Debajo de la ropa Le hemos puesto la térmica de la nieve Porque a mí me da la sensación de que va a hacer frío Aún así Para ir a la granja Pero está emocionado, emocionado Anoche A las nueve y media ¿Qué? ¿Qué dices tú? A las nueve y media por ahí se acostó Porque es que se iba a ver a los animalitos de la granja ¡Hay que ver a los conejos! ¡Dile mamá! ¡Mamá! Oye, Óscar ¿Y qué animales vas a ver, cariño? Sí O cuatro ¿Y qué animales? A ver, dime ¿Vas a ver al pollo Pepe? Sí ¡Hala! Al conejo ¿A quién más? Al conejo Al conejo A la vaca Más alto Pero tú no... A la vaca A las vacas Y a un burro Y a un burro ¿Un burro? ¿Y qué vais a comer? Arroz con tomate No Macarrones Yo... No, yo no Solamente vais los nenes a la granja Ojalá, cariño, pero no los dejan ir Pregunté Pregunté si necesitaban refuerzo de alguna madre o tal Yo toda dispuesta a ir Y me dijeron, no, es mejor que no vaya ningún padre porque si no se portan fatal A la izquierda ¿Qué pie es este, Óscar? ¿Qué pie es? El derecho Visto desde aquí, sí Choca Choca, choca El izquierdo Si me estaba vacilando Uy Yo no quiero Cómetelo tú Que tienes una carayita un poquito ya con mofletes y papada Uy No quiero comer Que el otro día, en urgencias, pesaron a Héctor Y pesa 9.600 ya Bueno, iba con las botas, o sea, con los zapatos y eso Pero 9.600 O sea, se están poniendo Madre mía lo que le gusta el puré a este niño Por cierto, hoy voy a hacer puré Para él Que también me preguntáis mucho ¿Y qué rutinas tenéis de comida y tal? Y voy a hacer puré hoy Así ahora os enseño Me da un poco de yuyu, eh Aunque no penséis Es la primera vez que se va de excursión Y me da un poquitín de yuyu Nunca se ha ido O sea, todo ir en el autocar y eso No sé Y luego comer Comer por ahí Nunca ha comido Él siempre ha comido en casa Nunca ha comido por ahí Y pienso, ay madre, ¿y cómo comerá? Y se senta Que luego es un niño que se adapta a todo Pero, no sé Como que me da así como su cosilla No porque no vaya a estar conmigo ni nada Sino por A ver qué tal en el autocar A ver cómo va a comer A ver, luego La siesta Que él no la perdona Y llegan a las 3 y media, 4 menos cuarto Y él a la 1 y media, 2 Siempre cae las siestas Que además no la perdona De hecho, no estoy jolaproce De subís vosotros al autocar Porque probablemente Casi todos vengan dormidos Y me da un poco de cosilla No creáis Se me hace mayor Se va a la granja A la granja Claro Dile, pero tú no puedes ir Porque de momento eres pequeño, ¿eh? De momento eres pequeño ¡Ay! ¿Qué te ha comido un dedo? ¡Vamos, vamos a la granja! ¡Se ha comido un dedo! ¡Viva la granja! ¿Se ha comido un dedo? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que te va a la granja! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Tienes un dedo nerviosito, eh! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Un beso! ¡A mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Adiós cariño! ¡Adiós! ¡Pásatelo muy bien! ¿Y mi beso qué? ¡Ay, es verdad papá! ¡Mamá! 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 ¡Y si es! Tu mejor quédate así ¡Vale! Para que veáis que os he hecho caso, eh! Me lo he dejado liso ¿Qué os parece? Me lo he dejado liso entonces lo que he hecho ha sido moverme un poquitín esto A ver, moverme un poquitín esto Y bueno, pues liso Bueno, pues no está mal, ¿no? Venga, que os hago caso Y os he hecho caso también en otra cosa ¡Los labios! He hecho un montón de potiquas que me habéis dicho y la verdad es que estoy muchísimo mejor a ver, quizá a lo mejor ahora no se nota pero estoy mucho mejor y he decidido que no me voy a pintar los labios hasta que no se me curen del todo porque es que siempre ando con los labios súper secos los llevo ahora mismo con vaselina y aún así parece que estén secos pero los tengo mucho mejor, os hago mucho caso no os podéis quejar, que os hago caso en todo que os iba a contar que la noche ha sido mucho mejor mucho mejor ni mucho menos ha sido buena, eso desde luego pero bueno, ha sido mucho mejor digamos que si la curva de las noches está así pues estamos como remontando así un poquito ya para empezar a dormir mejor pero bueno, se han despertado muchas veces sobre todo con la tos y sobre todo Óscar más que Héctor, fíjate, siempre le ha pasado que cuando se ha costipado, se ha costipado muy poco pero siempre le ha pasado que cuando se costipa se le queda como una tos así como de asma como de esta que viene, yo soy asmática y yo se lo decía al médico le decía, es que esa tos no es de que tenga moco es tos de como de como que tiene un poco cogidito el pulmón y efectivamente dos veces ya le han mandado un jarabe que lleva como ventolín que creo que se llama albronquial albobronquial o algo así se llama y lleva como un poquitín de ventolín y él le alivia un montón pero esta noche le hemos tenido que dar a las dos el jarabe y a las seis hacerle un bibi con un poquito de miel porque también se ahogaba con la tos estoy pensando que me recomendaron en el fisio la máquina de aerosoles y estoy pensando que me la voy a coger porque me dijo la fisio que aunque sea solamente aerosoles con un poquito de suero que les iba a ir muy bien a cada uno y sobre todo Héctor, que Héctor es que no te... como tiene los pulmones inmaduros no termina de echar el moco es como que desde que han nacido tiene moco en los pulmones y estoy pensando en comprármela ahora voy a mirar, no sé igual por Amazon que yo compro casi todo por Amazon y voy a mirar a ver, para coger una maquinita para darles a los dos un poquitín de aerosoles con suero que se le empapen un poquitín que se le humedezcan un poquitín los pulmones y dicen que va muy bien luego para la tos nocturna esta tos seca así como perruna entonces lo voy a probar porque es que están los dos cuando no tos el uno, tos el otro ¿hacemos algo hoy o no? ¿eh? ¿no puede estar aquí mamá tirada todo el día contigo? ¿en el suelo? ¿eh? sinvergüenza tiene sueño pues... tengo el pollo ya en el horno lo que pasa es que este señor no me ha dejado enseñaroslo y ahora me voy a poner a hacer los purés ahora os los enseño pero este señor cuando me levanto llora así que para que no llore pues me pongo aquí ¿eh? loqui loqui como se le nota que está mejor se le nota un montón ya no está tan apagado y tan... tan... tontorroncillo de esto que lloraba por todo también tengo pendiente contaros eh... que me estáis preguntando mucho las rutinas que tengo de comidas con Héctor y... yo con Oscar hice el baby let winning puro además bueno puro no porque yo le daba puré cada vez que en casa tocaba puré pues yo le daba puré pero con Héctor he tenido que empezar con el baby let winning a los 8 meses y al ver que se apañaba súper bien con la comida cada vez lo estoy introduciendo más sólido pero sí que me gusta tener puré para los días que está así como más tontorron que no come o tal o que tiene más sueño o tal pues le sigo dando puré porque está empezando ahora a comer sólido pero el otro día la semana pasada hubo un día que comió tanto patata, zanahoria, brócoli comió tanto sólido que no le cabía ni el postre así que dije bueno pues ya vamos a empezar a dejar de hacer purés estoy grabando trocitos del baby let winning estoy grabando trocitos los alimentos que le voy metiendo pues lo voy grabando para que veáis cómo lo va gestionando porque al principio fatal pero es que es alucinante cómo lo van gestionando ellos solos y cómo empiezan a comer súper súper bien y Héctor no tiene dientes Oscar con seis meses ya tenía cuatro dientes los dos de arriba y los dos de abajo y Héctor con ocho y pico no tiene ninguno pero tiene una encía tan fuerte y van estimulando la encía con los sólidos que van comiendo que es alucinante cómo pueden llegar a comer carne, hamburguesitas, de todo de hecho lo que le voy a meter esta semana ya van a ser hamburguesitas de pollo así con algo de verdura por dentro le ha gustado mi pelo te ha gustado cariño mi pelo me han dicho que me lo dejé liso y me lo he dejado liso la rutina que yo sigo con Héctor es más o menos la que yo seguía con Oscar que me fue súper bien entonces estoy intentando hacer lo mismo y una de las cosas fundamentales y que os recomiendo me vais a permitir que os dé un consejo es que siempre que vosotros os sentéis a la mesa a él le ofrezcáis algo de comida porque ellos aprenden mucho por invitación entonces en cuanto que ellos te ven a ti comer como que desarrollan ese interés por la comida pues no sé yo empecé con un trocito de pan a lo mejor con pera de esta pera que está así muy papocha uy, me van a arrancar los pelos esta pera que está así muy papocha pues también les va muy bien esta que la coges y se te como que se te deshacen las manos les va muy bien también la pera para empezar zaraoria cocida, patata cocida pues todo eso mientras que nosotros estábamos comiendo yo solo tenía preparado y entonces pues le daba un trocito para que él fuera mordisqueando que fuera jugando que fuera pues yo que sé aprendiendo y ahora me he dado cuenta de que cada vez está demandando más comida o sea, cada vez que tú te llevas un bocado a la boca él lo demanda porque eres un poco gordi, ¿verdad? entonces yo lo que hago por la mañana es cuando nosotros estamos desayunando pues le pongo un poco de kiwi y le pongo luego una galleta, ¿no? o si el hermano se dejó media tostada pues le pongo a él media tostada con un poquito de mermelada pues así para que él vaya a ir cogiendo aunque no hace falta darles de desayunar ahora pero bueno, para que vaya cogiendo la cosita de desayunar y luego a las 10 o por ahí le doy un vive que la verdad es que no toma mucho vive pero bueno, le doy un vive a mediodía igual, antes de ponerle la comida pues también le pongo algo de sólido y el otro día dio la casualidad que le puse tanto o sea, le puse brócoli, patata, zanahoria pues porque en ese momento lo tenía cocido comió tanto que no le hice no le doy luego el puré pero si veo que ha guarreado y que no ha tomado tanto y tal pues ya luego le doy el puré y vive no le doy por la tarde en la fruta igual pues le guardo a lo mejor un trocito de pera si madura o plátano le corto medio plátano y le pongo medio plátano para jugar y tal pero por la tarde él sí que agradece de momento la papilla de frutas todavía no la cambia y luego ya para acostarse ay, ay Héctor, cariño ay qué tirón, qué tío ay, ay, ay madre mía pero yo qué te he hecho si yo no te he hecho nada no te rías y por la noche sí que antes de acostarse a las 9, 9 y media ya le doy el vive con una de cereal de avena porque anda un poquitín estreñito entonces le doy con una de cereal de avena y luego generalmente a no ser de estas noches que ha estado malo y ya sí que pide más vive y se descontrola generalmente hasta las 6 de la mañana no le vuelvo a dar otro vive y el otro vive también lleva una de cereal de avena pero ya no le he hecho más cereal porque en realidad él come pan come galleta come arroz en el puré come, pues no sé el cereal ya come entonces tampoco le he hecho más cereal en el vive y esa sería nuestra rutina de comida y ahora quiere dormirse así que a ver si soy capaz de dormirle ya cayó os enseño el pollo tengo que darle la vuelta tengo que darle la vuelta pero que rico esto huele ya y solo son las 10 y media que bien huele voy a enseñaroslo mientras que le doy la vuelta y os enseño y os digo la receta que es más fácil y esto es directamente el pollo con mira en esta taza en esta taza he puesto media taza de agua una becreme y media taza de vino lo calienta un poquitino al microondas se lo he echado por encima antes estaban de esta manera se lo he echado por encima le he puesto la cebollita así y al horno y a mí me gusta muy tostaete muy tostaete pero es que a Óscar le encanta este pollo y es que es súper fácil porque es que tú lo dejas mientras que vas haciendo cosas y se va haciendo solo y luego queda salsita que está súper buena la salsita calabacines calabaza dos cebollas y dos ajo ganahoria dos patatas ¿habéis visto el pollo? esto no te quiero contar cómo está os he dicho que me gustaba guachito y luego esta salsita como chumarrascadita está que rico bueno pues una cosa hecha pollo hecho y ahora ya he puesto los purés aquí está el nuestro y aquí está el de Héctor al de Héctor le voy a echar dos filetes de pechuga de pollo y avena para que vaya cociendo en todo el agüita ahora cuando se sofría un poquito y a este le voy a echar sal y luego al batirlo le echaré dos quesitos y ya está ya está hecho ¿quién se ha despertado? ¿cucú? ¿cucú 3? ¿cucú 3? ¿cucú 3? ¿cucú 3? y no voy a abrir los ojos mirad el compañero de noche de Héctor ¡taraaa! cebolla buenos días hola vamos a lavar esa cara que tienes kiwi tienes pan y tienes guarrería que nos tenemos que ir al médico ¿qué le pasa a este niño mayor? ¿eh? ¿qué le pasa? ¿qué? mira vamos a hacer una cosa ¿a qué quieres la cámara? venga vente a por ella mira aquí la tienes venga vente a por ella si llegas te la dejo que te la dejo venga ¿vamos? ¿no? pues vas a tener ahora que currar un poco en el fisio ¿qué? mira la cámara mira hasta aquí mira que a ti te gusta este rabito mira venga que a ti te gusta este rabito vamos venga amo baguette ole venga 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 amo un masaje un masaje nos vamos cariño venga vámonos corre ¿sabéis lo que estoy pensando? pienso habrán dado de comer ya a Oscar es que es inevitable pensar pues claro como no le tengo la que dar de comer yo que es la primera vez que no come en casa pues pienso ahí habrán comido ya habrán visto a los cerdos como decía él decía voy a ver a Peppa Pig a los cerdos y voy a ver a los pollos como el pollo Peppa y decía los monos también pero yo creo que los monos no lo va a ver a ver que viene contando luego vienen a las a las tres y media cuatro menos cuarto jodín que bueno hace tengo hasta calor claro de venir a las diez de la mañana a venir a las doce y media como cambia la peli pero es que hace súper bueno hoy si lo llego a saber no hago el puré y me vengo a dar una vuelta por el retiro con lo que me gusta a mí andar voy a aprovechar a cruzar los pasos de peatones duran menos fíjate si no sabrán los médicos que el jueves cuando estuvimos en en la sesión de rehabilitación Héctor no hizo nada estuvo todo el rato llorando no quiso trabajar vamos no colaboró nada y me dijo el el fisio le veo raro al niño dice si no te toca un fin de semana de virus clavao fin de semana de virus y encima con lo bueno que ha hecho todo el fin de semana en casa con lo que agradecen ellos salir de casa pues sí, sí clavao como saben hola que estás aquí hola niño guapo sí es que ya imita ya hace no sabe lo que es claro pero está tirando besos y vamos a comer a las 3 de la tarde hay un montón de de espera no te hagas el tímido ahora no no es una cosa enseñarles cómo tirar besos mua 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 y no no es una cosa casi ch díselo diles, he trabajado muy bien mira, están aquí hola, he trabajado muy bien soy un campeón se habían olvidado de nosotros no se acordaba el fisio de que me cambió la de que me cambió la sesión y yo, venga a esperar, venga a esperar y ya sabía yo que algo había mal porque nunca espero en el fisio pero que me da corte ¿sabes? así preguntar oye, te has olvidado de que nos toca y se habían olvidado así que son las dos al final me voy yo a por oscar porque Héctor sigue dormido que pobre, me meten cada cada ejercicio que se queda el tío reventadito me voy yo a por el enano a ver que ganas tengo, que tonta estoy que tonta estoy pero tuve unas ganas de que me cuente a ver, a ver que le ha parecido y a ver como ha comido y todo, a ver, a ver que me dice si no viene dormido espérate ¿qué tal mi amor? ¿qué tal cariño? soy super tonta que lo sepáis muy tonta os podéis creer que hemos ido subiendo padre por padre al autocar para recogerles porque claro, como venían casi todos dormiditos pues les coges el brazo y ya todos los llevas al coche os podéis creer que me he emocionado y todo se ha puesto una mamá me dice una mamá de delante y es que hasta que me emocionan esas cosas digo, mira, no me digas eso que yo soy super llorona digo, no te pongas a llorar tal y ha empezado la mujer así digo, mira, ya la hemos liado chicas, que me daba que me daba como una congoja y todos dormiditos de la excursión y tal que tontería y además es que venía dormido, dormido, dormido ahora eso sí viene podrido de mierda podrido de mierda tiene cosas hasta por dentro de la cabeza no sé si ducharle ahora que son las 4 de la tarde o esperarme ya por la noche porque es que es o sea, viene lleno de mierda dile a papá lo que has comido lo que has comido tomacarrones con tomate macarrones con tomate ¿qué más? chichas chichas, salchichas de pollo ¿y qué más? ¿y yogur de? tomate ¿yogur de tomate? ¿eh? ya estamos todos pues sí ay, 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 ay y este se acaba de despertar Héctor, ¿no? sí Héctor se acaba de despertar no ha comido todavía tiene que comer parece que ya está mejor ¿eh? lo que más te ha gustado bueno, pues ya estamos todos en casita y la casita como una cuadra pero bueno nos despedimos aquí os mandamos muchos besitos muchas gracias como siempre por vernos muchas gracias muchas gracias di adiós Oscar adiós adiós